A continuación, de un solo noticias. Las noticias en detalle, porque el mundo y su plenitud sigue girando, y la humanidad es parte de los sucesos. Las noticias de último instante, de un solo, transmitiendo desde El Salvador, República, en evolución. Dale like y comparte. Iniciamos, de un solo noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una edición más de De Un Solo Noticias, este espacio donde compartimos temas interesantes que están sucediendo en nuestro país. Como siempre, les voy a invitar a que se puedan suscribir a este canal, que nos puedan dejar su respectivo like para esta emisión de noticias. Es importante todo ese apoyo que ustedes también nos brindan, suscribiéndose, dejando su like para este canal llamado De Un Solo. Amigos, se destapó la olla de frijoles contra el Tribunal Supremo Electoral. Oiga usted, después de un resultado de este día domingo, donde prácticamente vuelven a tener problemas, donde le dicen a la gente que ha sido más o menos exitoso el simulacro. Todos sabemos que es una vil mentira que acaba de ser descubierta por los propios encargados, precisamente, tecnológicos del gobierno del presidente Nayib Bukele, quienes han dado esta conferencia de prensa que vamos a escuchar en estos momentos. Vamos a ella. Señor presidente de la CEL, queridos amigos de la prensa. Escuchamos. Buenas tardes a todos. Estamos aquí para hacer unas aclaraciones y una información importante que tiene que ver con la colaboración que este gobierno, de manera responsable, estamos haciendo con el Tribunal Supremo Electoral para que un evento, que es un evento de participación ciudadana tan importante para la democracia, salga con éxito. Como Ministerio de Educación, yo quisiera explicarles, aclararles y que la ciudadanía esté informada de la colaboración que nosotros hemos tenido con el Tribunal y seguimos teniendo con el Tribunal Supremo Electoral desde el año pasado. Como les decía, estamos claros que la democracia requiere del apoyo interinstitucional. Y el gobierno del presidente Bukele está dando lo suyo, todo lo mejor, para garantizar que el 28 de febrero haya resultados en consonancia con la que la población diga y su voluntad se manifieste en las urnas. Desde inicio del año pasado, en el año 2020, el Ministerio de Educación tuvo reuniones con el Tribunal Supremo Electoral para poner a la disposición la red de centros educativos públicos para ser utilizados como centro de votación durante las elecciones de alcaldes y diputados del próximo 28 de febrero. Nosotros, de manera responsable, hemos contribuido y seguimos contribuyendo desde el inicio del año 2020, facilitando información y todo el apoyo sobre la red de centros educativos públicos. El 29 de abril del año 2020, el Ministerio de Educación firmó con el Tribunal Supremo Electoral el Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Utilización de los Centros Educativos Públicos en los Procesos Electorales. En este convenio se incluía un listado de centros educativos seleccionados, escogidos por el Tribunal Supremo Electoral, no por el Ministerio de Educación, de 1.462 centros educativos para el próximo 28 de febrero. Adicional, y muy recientemente, hace unos pocos días, el Tribunal solicitó 290 centros educativos más para poder realizar procesos de capacitación y facilitación para los futuros miembros de la Junta de Receptoras de Votos. Para este año 2021, el Tribunal Supremo Electoral utilizará un nuevo sistema de transmisión, para lo cual serán instalados equipos tecnológicos que no se han utilizado antes, o sea, una cantidad y un tipo de equipo diferente y en mucho mayor cantidad, lo cual requiere de otro tipo de voltaje de electricidad en los centros educativos. Para ello, el Tribunal Supremo Electoral haría una inspección, son ellos los responsables de hacer la inspección en cada centro educativo, para lo cual el Ministerio de Educación también ha acompañado, sigue colaborando en todo momento, abriéndoles para esto los procesos de verificación. Si había llegado ya un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, que ellos proporcionarían los listados de los centros educativos que necesitan mejora con el debido tiempo, para garantizar el debido funcionamiento. Finalizó el 2020 y no contábamos con ese listado de centros educativos. Sin embargo, como gobierno, que trabajamos de manera articulada, en este caso, trabajamos de la mano con centros penales que también está colaborando, la Secretaría de Innovación de la Presidencia, CEL. Hemos comenzado a intervenir los centros educativos porque no podíamos esperar a tener esos listados. El 8 de enero de este año, después de insistir en que nos entregaran esas listas, el Tribunal Supremo Electoral compartió un listado de 132 centros educativos que necesitaban algún tipo de intervención en el sistema eléctrico. Para darles detalles sobre estos, el presidente de CEL les va a explicar en un momento la situación de los sistemas eléctricos. Junto con la CEL, entonces, se desplegaron cuadrillas de técnicos para verificar si, en efecto, en esos centros educativos necesitaban intervención en el sistema eléctrico. En estas verificaciones, nos encontramos, y el presidente les va a explicar en un rato, que no todos necesitaban una intervención o una mejora. Una semana después, el Tribunal Supremo Electoral nos ha mandado otro listado, esta vez con 46 centros educativos con requerimientos eléctricos en los que se necesita instalación de una conexión eléctrica adicional, porque las votaciones no se van a llevar a cabo dentro de las aulas, sino fuera de las aulas. Entonces, muchos centros educativos requieren otro tipo de sistema eléctrico para poder satisfacer esa demanda. Como Ministerio de Educación, estamos en la disponibilidad de que este evento electoral se desarrolle de la mejor forma y estamos poniendo todo en nuestra parte. Por eso hemos trabajado de manera articulada con el Tribunal, con la CEL, con la Secretaría de Innovación. Hace dos semanas, el Tribunal Supremo Electoral intentó ingresar a estos centros educativos que no estaban en la lista, que se firmó, que está originalmente en el convenio. Y nos han mandado nuevos centros de acopio con centros educativos que nosotros, pues, en último momento tenemos que ir a verificar y tenemos que ir a preparar. A pesar de toda esta, digamos, descoordinación, falta de información a tiempo, nosotros estamos siempre a la disposición del Tribunal. Hemos puesto todo nuestro personal a disposición y quiero reiterar que como Ministerio de Educación hemos sido y seguimos siendo responsables desde el inicio, poniendo a disposición la red pública de centros educativos, nuestro personal y las inspecciones que sean necesarias. Muchas gracias. En estos momentos nos disponemos a escuchar las palabras del presidente de CEL, Daniel Álvarez. Bueno, buenas tardes a todos. Señora Ministra de Educación, señor Secretario de Innovación. Bueno, como bien lo decía la Ministra, nosotros venimos trabajando de forma coordinada con el equipo tanto de Innovación como del Ministerio de Educación porque nos surgió una preocupación de parte nuestra. No es porque, como bien lo dice la Ministra, nosotros sí trabajamos de forma coordinada y de forma conjunta para que las cosas salgan como deben de salir. Y nosotros vimos que muchos de los centros educativos que en el momento fue Educación quien nos hizo la alerta, ya que no estaban preparados, no contábamos con los listados ni la parte concreta de parte del tribunal. Y nosotros, a pesar de que no es nuestra responsabilidad, más sin embargo, nuestro objetivo, como tal lo dice el presidente, es defender la democracia y poder velar para que el día de los comicios todo tenga que salir como deba, nos tomamos a la tarea de ir a verificar si realmente los centros escolares estaban preparados para el cambio que quiere hacer el Tribunal Supremo Electoral con el nuevo sistema que quieren implementar. De nuestra parte, estamos interviniendo 211 escuelas que identificamos que tenían falencias para la forma en la que querían montar el nuevo sistema. Y nosotros estamos garantizando, no sólo adecuando esas 211 escuelas, sino que adicionalmente velando porque los 462 centros de votación tengan la potencia suficiente, mantener el suministro estable que se necesita para que no vaya a haber ningún tipo de falla eléctrica. Esto lo estamos haciendo también en un tiempo muy corto. Nosotros trabajamos con electricidad, eso es algo muy delicado. Nosotros trabajamos y manipulamos algo que puede, si no lo hacemos bien y de manera anticipada y planificada, podemos poner en riesgo la vida de una persona o de un técnico, o podemos causar un accidente si no lo hacemos de esta forma. Lo cual, de forma responsable, lo estamos haciendo desde el inicio, a pesar de la falta de información del Tribunal Supremo Electoral. Adicionalmente, nosotros estamos trabajando coordinadas con las distribuidoras de energía eléctrica porque ahí aparecía, creo que en un comunicado del Tribunal, que era responsabilidad de la CEL mantener el suministro eléctrico. Les recuerdo que la distribución de energía eléctrica fue privatizada en los gobiernos anteriores, no es responsabilidad de la CEL, más sin embargo, nosotros trabajamos de forma coordinada con la empresa privada, que ellos también están comprometidos para que no haya ningún tipo de falla en el sistema eléctrico y que tengamos unos comicios transparentes y que no estemos iluminados a la luz de las velas cuando nos toque hacer el conteo de votos. Por esa parte, agradezco al equipo de la ministra que gracias a esa labor coordinada hemos logrado superar muchísimas falencias para que no las tengamos y no tengamos el problema de que el 98% salió fallido de un simulacro. Los simulacros son para probar todo el sistema y nosotros sí lo hacemos bien y de forma planificada y estamos asegurando de que la energía sea la suficiente para soportar el día 28 de febrero los comicios. Adicionalmente, a toda la coordinación que tenemos con la empresa privada que es la distribución estamos sumamente preparados para cualquier efecto que pueda haber incluso hasta un accidente de tránsito nosotros estamos preparados para en ese momento entrar y poder mantener el suministro como se debe y también estamos trabajando en coordinación con CIGET ellos también en la parte de verificarnos y con su apoyo técnico de verificar que todas estas potencias estén bien para ese día. Adicionalmente, vamos a trabajar en las acometidas secundarias que se necesitan que como bien lo decía la ministra nos dicen que iba a ser en un punto adentro de una escuela pero en realidad lo van a hacer en otro punto en donde no hay ningún tipo de conexión eléctrica como lo es una cancha. Entonces, también estamos trabajando de forma articulada con el Ministerio de Educación para poder cubrir esta necesidad para el día de las elecciones. Hay algo que sí lo digo nos preocupa de sobremanera nosotros podemos apoyar y tenemos la colaboración institucional con la ministra de Educación y son las escuelas pero también les recuerdo que hay muchos centros de votación que no están dentro de las escuelas y habiendo un fallo del 98% no quiero ni pensar de cómo van a ser las conexiones eléctricas en un parque. Esto sí es sumamente delicado en donde el tribunal tiene que tener muy bien diseñada la forma en cómo van a trabajar en esos centros de votación en los cuales no son un interior en donde ya el Ministerio de Educación ya tiene un servicio de energía ya tiene un sistema eléctrico ya tiene todo este mecanismo para poder asegurarlo. Los parques no lo tienen o sea hay que tener mucho cuidado con eso como repito el manejo de electricidad es algo sumamente delicado en donde podemos poner en peligro y en riesgo la vida de personas que son técnicos o causar un desastre porque no se hace bien una conexión eléctrica y por el tipo de sistema que están utilizando la carga no es como en los años anteriores en donde sólo era una fotocopiadora y un y un y un módemo o algo ya le explicará mejor el secretario de innovación esto si es sumamente delicado nos preocupa que en este momento todavía se está improvisando que en este momento todavía no tengan definido todo esto del lado de nuestro si la población puede estar tranquila que a pesar de que no sea nuestra responsabilidad porque ellos ya tienen su presupuesto para trabajar en esto simplemente nosotros lo que vamos a hacer es asegurar que puedan tener electricidad y en la potencia suficiente en coordinación con las distribuidoras los generadores del estado y la la transmisora de verdad si es preocupante en la manera del desorden que hemos visto como bien lo decía la ministra de nuestro lado estamos trabajando fuertemente porque nosotros tenemos que asegurar como lo dice el presidente Bukele la democracia y lo que el pueblo salvadoreño se merece todo que sea transparente y de forma coordinada con el gobierno tomando en cuenta lo que nos corresponde a cada uno muchas gracias en estos momentos nos disponemos a escuchar al secretario de innovación de la presidencia Vladimir Jandal hola buenas tardes ministro de educación daniel presidente de sel bueno nosotros quiero reiterar lo que ya dijeron ellos en alguna forma este queremos informarle a la población que el gobierno está brindando toda la colaboración que el tse nos ha solicitado nuevamente los salvadoreños estamos listos para ejercer la democracia para elegir a nuestras próximas autoridades municipales y legislativas a través del voto y nosotros estamos seguros que esta decisión debe de ser respetada en este sentido nosotros tenemos que dejar por sentado a los salvadoreños que el sistema de transmisión de datos que ha contratado el tribunal supremo electoral para la elección del próximo 28 de febrero no necesita conexión a internet para que este funcione de manera correcta decir que el sistema falla porque no hay internet no es cierto el tribunal supremo electoral decidió ocupar un modelo que no usa internet y contrató a una empresa de telecomunicaciones que será la encargada de brindar el método de transmisión de datos que ellos seleccionaron no vamos a permitir que se trate de manipular a la opinión pública afirmando que los posibles errores técnicos se deban a problemas relacionados con el internet y la falta del mismo en los centros educativos que van a ser utilizados como centros de votación en las próximas elecciones como bien decía la ministra han sido requeridas por el tribunal supremo electoral un total de mil cuatrocientos sesenta y dos centros educativos en todo el país para ser utilizados como centros de votación y otros para ser utilizados en el tema de logística la impresión que nosotros tenemos es que el tribunal supremo electoral ha jugado con los tiempos en varios sentidos buscamos la forma de que exista la posibilidad está buscando la forma de que exista la posibilidad de manosear las elecciones estamos muy pendientes del desarrollo de las pruebas del sistema para apoyo en meses y los demás sistemas que se van a utilizar durante el proceso electoral el TSE es el único responsable de su correcto funcionamiento el ensayo que tuvieron el fin de semana pasado fue un rotundo fracaso solo lograr procesar el 1.54% de las actas en el simulacro del fin de semana es grave es preocupante llama la atención y a cualquiera le pasa por la mente que lleva la intención de promover un fraude la prueba mañana ha venido haciendo el Tribunal Supremo Electoral durante todo este proceso hemos podido constatar durante el ensayo pasado que el sistema que utilizarán tiene una serie de errores y que no cuenta con las cantidades necesarias de personal técnico capacitado para así resolver cualquier problema del sistema que se presente incluso para el simulacro han contratado expertos externos para asegurarse que el mismo no falle serán técnicos fingiendo ser miembros de la JRB pero estos expertos no serán quienes utilicen el sistema el 28 de febrero el TSE ha contado con el tiempo y los recursos necesarios un aproximado de 90 millones de dólares para poder tener el montaje del sistema y la logística de este evento no pueden no pueden alegar que hubo falta de apoyo de ningún tipo CEL educación e innovación sin contar otras instituciones del estado hemos dado todo el soporte y cumplido con todo lo que nos han pedido incluso pedidos en su mayoría a última hora y fuera de tiempo no es posible que han tenido meses de anticipación para perfeccionar su logística y estar pendiente hasta el más mínimo detalle para no dar espacio a dudas pero apenas faltan dos semanas para las elecciones y el sistema aún no funciona y de paso no quieren asumir su responsabilidad no se puede no podemos estar de acuerdo que pretendan echar la culpa a factores externos a ellos y a la logística del Tribunal Supremo Electoral esto es totalmente inaceptable por nuestra parte reitero estamos colaborando con todo lo necesario para contar con un clima idóneo eficiente transparente y que los salvadoreños y el mundo en general puedan conocer los primeros resultados de la jornada electoral lo más pronto posible quiero dejar por sentado que vamos a hacer todo por defender cada voto que los salvadoreños den el 28 de febrero porque día a día de las elecciones todas las encuestas incluso las pagadas por las opositoras del gobierno otorgan la mayoría a los diputados y alcaldes de nuevas ideas como gobierno no podemos asumir una responsabilidad que no nos compete porque nuestro rol se limita a facilitar los requerimientos que el TSE ha solicitado y todo tiene que ver con aspectos logísticos hemos sido muy responsables en proporcionar todos los recursos que se nos ha solicitado y por esa razón es que vigilamos muy de cerca que todo marche muy bien la prueba de este domingo del TSE debería de ser un ensayo para saber cómo resultará en su forma definitiva el proceso electoral del 28 de febrero sin embargo todavía hay equipo infraestructura que se ocupará el día de la elección que está pendiente de configurar el personal deberá de ser el que tiene a cargo la JRB y no técnicos capacitados el soporte técnico debe de cumplir su rol de soporte técnico y no el que le han asignado para mañana solo así vamos a lograr una verdadera evaluación de todo el proceso electoral para el 28 de febrero gracias en estos momentos damos paso al espacio de preguntas gracias vamos a iniciar con Gadiel Castillo diario El Salvador buenas tardes para la ministra de educación conociendo ya los detalles que usted nos ha dado me gustaría conocer cuál es el único papel que juega su cartera de gobierno en este tema de las elecciones y por qué están incluso hablando ustedes que deben están hablando de que ustedes deben proveer el internet al Tribunal Supremo Electoral no es esa facultad del mismo Tribunal Supremo Electoral otra otra pregunta de una sola vez consideran que el TCE en algunos temas se está extralimitando al pedir el apoyo a las instituciones del gobierno cuando son ellos los que tienen la responsabilidad del proceso electoral si muchas gracias por la pregunta en realidad en el convenio está muy claro la única responsabilidad del ministerio de educación es de facilitador de los espacios girar las instrucciones a tiempo a los directores de los centros educativos a los directores departamentales para que estos sean abiertos y los pongan a disposición que se resguarde todo el equipo todo el material didáctico que pueda haber en un centro educativo en el convenio que hemos firmado el Tribunal Supremo Electoral se compromete a devolver los centros educativos en las mismas condiciones o mejores y por eso hemos tenido reuniones con ellos y con la Secretaría de Innovación porque nos preocupaba el tipo de conexión eléctrica que se quería montar lo que necesitamos nosotros es que los centros educativos queden fortalecidos y no que queden más arruinados hemos llegado con ellos a varios acuerdos por ejemplo ellos van a llevar los propios servicios sanitarios para no deteriorar los de los centros educativos y como les repito nuestro rol es de facilitador sin embargo hemos ido mucho más allá los hemos acompañado y hemos colaborado estamos colaborando el Ministerio de Educación con centros penales en la limpieza en la pintura en todo lo que tiene que ver la acomodación del centro educativo yo creo que cuando tenemos claros los roles pues no deberíamos de ir más allá de lo que dice los compromisos en un acuerdo suscrito con el Tribunal Supremo Electoral el tema del tema de la conectividad eso no es responsabilidad del Ministerio de Educación y como ya lo dijo el Secretario el sistema que el Tribunal ha comprado no necesita de la conectividad de los centros educativos yo quisiera profundizar nada más un poquito más ahí en el caso de la conectividad ya hubieron declaraciones irresponsables de uno de los miembros del colegiado del Tribunal Supremo Electoral luego de la de la prueba del fin de semana pasado donde ellos aseguraban que parte de los problemas de transmisión que habían tenido era debido a la falta de internet en los centros escolares uno no es responsabilidad del gobierno dar conectividad al Tribunal Supremo Electoral porque luego esto dirían que nosotros manoseamos los datos dos el sistema no funciona por medio de internet funciona por un túnel de datos que ellos contrataron con la empresa que ellos escogieron entonces no no es momento para estar limpiando la responsabilidad sobre quienes no la tienen continuamos con Ana Janzi Abrego de Noticiero El Salvador muy buenas tardes mi pregunta va dirigida para el secretario de innovación quiero conocer su reacción y por qué cree que el Tribunal Supremo Electoral está insistiendo en el tema de internet en los centros escolares cuando ellos mismos y ya lo dijo usted han explicado que no necesita conexión para la transmisión de datos yo creo que es un poco de confusión técnica de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que no han comprendido bien cómo es que funciona el mismo sistema que están desarrollando no sé si es responsabilidad de ellos conocerlo o no pero cuando ellos se acercan a nosotros y nos plantean ese tipo de dificultades nosotros sabemos que es algo que nosotros no podemos hacer además de que no nos competen no tenemos la tecnología solo un operador en el país de los cuatro o cinco operadores que hay cuenta con la tecnología que el Tribunal Supremo Electoral quería contratar para tal hecho y entonces eso es lo que en realidad le brindan los problemas de conectividad cuando se van al terreno que solo puede ser con una de las compañías telefónicas entonces aquí nadie tiene el 100% de cobertura de hecho ellos ya saben si no me equivoco que hay más de 193 pues sería de verificar el dato exacto pero sé que son más de 193 centros escolares que están fuera de las áreas de cobertura de la compañía que han contratado y la razón de eso es que se acercan a nosotros a solicitarnos la ayuda pero no es lo mismo o sea el sistema insisto no requiere internet perfecto gracias finalizamos ronda de preguntas con Gabriela Bonilla de Grupo Radial Samix buenas tardes con este panorama y como funcionarios de gobierno qué opinión tienen sobre el proceso electoral y también conocer si continúan con la disposición de colaborar para que las elecciones se celebren respetando la voluntad de la gente bueno ahí retomando todo lo que hemos dicho durante esta mañana por ejemplo en el tema de la potencia de electricidad en las escuelas con el cambio de modalidad que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral nosotros lo estamos haciendo a pesar de que no es nuestra responsabilidad lo que querían hacer era una locura o sea era poner regletas sin saber cuál era la necesidad de carga eléctrica que necesitaban y sólo poner una regleta eso podía ser un cortocircuito en donde Dios no lo quiera hubiera habido una desgracia en una de las escuelas en donde no sólo hubiéramos perdido patrimonio del Estado sino que hubiéramos podido perder vida si hubiera habido un incendio por un sistema eléctrico con regletas para cuando tengo entendido que va a haber una computadora y un impresor por cada JRB eso de verdad es una locura nosotros como bien lo han dicho mis compañeros somos responsables y nosotros lo que estamos haciendo es apoyar apoyarnos entre nosotros para que las falencias que tenga el Tribunal por todos estos atrasos por este desorden que han creado por todo esto que ha pasado en esos días y nosotros estamos haciendo lo posible para que haya un 28 de febrero y unos comicios sumamente ordenados en donde nosotros como gobierno del presidente Bukele respetemos la decisión del pueblo y en donde le podamos dar un servicio de calidad a toda la población en lo que esté en nuestras manos creería que no es que no haya colaboración de parte nuestra al contrario todo aquello que el Tribunal aunque haya tenido presupuesto para eso nosotros al igual no estamos esperando el presupuesto del Tribunal sino que lo estamos absorbiendo nosotros para el hablo específicamente del caso de CL en donde nosotros estamos absorbiendo eso de la adecuación de las escuelas para el Secretario de Innovación por parte de Diario El Salvador un simulacro una prueba debe de ser con todas las con todas las partes que van a estar involucradas en ese momento listas para trabajar y eso no se va a dar el día de mañana vamos a tener una versión de un sistema trastocado al que le han eliminado seguridad ahorita hay problemas de conectividad con la base de datos el que van a ocupar técnicos que solo van a transmitir 1462 equipos a nivel nacional sin servidores instalados cuando algún equipo no conecte y no pueda transmitir se ha dado la instrucción que se lo tienen que llevar a la sede más cercana este bueno entre otras cosas que han sucedido en el tribunal tal vez era importante recalcar hay equipo desaparecido ayer yo tuiteé una foto de un vehículo con un chaleco de arena y con una caja del equipo técnico adentro del vehículo hay cerca de 70 modems para transmisión desaparecidos hay un desorden y hay un descontrol lo de mañana no se le puede llamar una prueba no va si lo de mañana funciona llegase a funcionar de alguna forma será por todas las omisiones de seguridad que han realizado y esta prueba no puede garantizar que así y de esa forma es que va a funcionar para el 28 de febrero gracias de esta manera finalizamos la conferencia gracias funcionarios y amigos de la prensa buenas tardes bueno ahí tenemos específicamente a los ministros del gobierno de la república del presidente Nayib Bukele como ustedes lo pueden observar dando estas palabras han señalado las deficiencias grandísimas que hay adentro del tribunal supremo electoral han señalado cómo quieren jugar con la voluntad del pueblo cómo quieren jugar incluso con el ministerio de educación el tipo de de corrupción que quieren hacer tomando en cuenta incluso la falla de la energía eléctrica señores esto está bastante delicado como ustedes lo pueden observar ahí en pantalla de verdad que que es delicado todo lo que está a punto de suceder en las elecciones del 28 de febrero si usted cree que nosotros le entregamos buenas noticias a ustedes buena información le invitamos a que se pueda suscribir a este canal es importante su apoyo siempre para esta plataforma de información nos escuchamos y nos vemos hasta una próxima esto es de un solo noticia suscríbase hasta la próxima la recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo presentado en pocos minutos las noticias de último instante de un solo transmitiendo desde el salvador república en evolución dale like y comparte el equipo noticioso sigue conectado a la señal satelital para llevarte la mejor información de un solo noticias dale like y comparte de un solo noticias de un solo noticias de un solo noticias de un solo noticias y comparte